estamos grabando aquí es pases por youtube sólo nueve para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de red de reyes son dos estamos aquí en esta nueva zona buena zona está en esta tormenta increíble que nos está cayendo encima para hablar con sadie y en busca de john marston así que estamos justo aquí al lado vamos a hablar con ella como se está planta y examinamos voto por el arca en la sala vamos a buscar a tu marido hombre abigail no tu marido vamos nosotros a buscarlo tú no sabes luchar no tienes experiencia abigail tú quédate ahí el arca el arca es mejor un arca sí de nada amiga ahí qué haces va tenemos que cómo es esto hay mola mola vamos ya vaya vaya pero qué bien está recreada la tormenta qué bien está recreada la tormenta vaya pide el truco mira cómo se ha dejado la cámara y entra la cinema la cinemática es un fuerte ya es verdad le podrían haber dicho a abigail que cuide de los caballos no para sentirse un poco útil no sé si es como que no vales para nada no y no traje la franco tío no traje la franco vamos con los cuatro molotov o botes incendiares como quieras llamarlo sábado sábado vaya culo perdonad no que acabo de decir nada es que me desconcentré lo siento es que me acabo de concentrar soy un hombre que es cago no puedo pensar cosas al mismo tiempo elimina el guardia vale vamos a subir aquí ya hará concentración ya no tomas ahí delante ya no puede ya no puede haber nada que me que me desconcentre vamos a subir sube vandam tranquilo vandam por ahora no me haces falta vete vete gracias aquí está la francotera pongo esto lo voy a cambiar porque no me deja ahí estamos cambiamos por cierto mantenimiento bien perfecto me parece que está bien está limpia busca yo vale vale junto a la derecha junto a la derecha vale ya está no estupendo escapar qué haces ahí no era yo ninguno vale vale no era ninguno John chaval joder vaya cagada investiga el campo no la verdad que Sadie cuidadito con ella si que podía ser la protagonista de la tercera parte sin duda porque tiene un coraje tío no tiene miedo a nada dónde está míster señor todavía le llama cuidado 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 ahí Arthur ahí no 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 qué bueno buena Sadi pide disculpas ya discúlpate con la señorita o señora bueno depende Sadie está casada lo sabéis Abigail sí coño Marston pero Sadie no sé si está casado o no buena Sadie buena después de eso le llamaron el guardia panoli vale no puedo apuntar no puedo hacer nada con él así agarrado solo puedo caminar me ha pasado gente de la tormenta es la tormenta tío me estoy constipando tío encima de tener tuberculosis ahora tengo COVID y gripe tío cago en mi manto la puta tormenta es que estoy empapado tío como para no constiparme tío joder ay ah puedo pegarle un tiro creo que no 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 puedo le doy a R2 y no me deja disparar sería buena idea sería buena idea para entrar en plan sigilo pero no me permite el juego ah es lo que harías tú sí es una idea te la compro te la compro te la compro sin duda sería una idea más inteligente que ir así de frente si sí no va a hacer nada empieza a partir de uno de cuatro ah es a partir de once hostia contando su propio countdown para su muerte vamos vamos John vamos lo matamos lo matamos o no que hacemos con él vale vamos a empezar a a funcionar tres headshot toma tía visteis las balas en las cajas como mola tío toma otro headshot otro headshot llevan cinco seguidos seis seguidos ah peguen el hierro tío peguen el barrote tío que puta mala suerte no te muevas cabronazo se mueve eh otro más vale tengo que correr mierda que cagada en vez de ir por el puente voy por el agua Samu muy listo eres eres muy listo vale vamos a ver una cosilla vamos a comer un poco de esto vamos a un poco más de ojo de águila y a por ellos en la cara sí que hace daño ¿sabéis qué? lo que voy a hacer qué maldito cabronazo vamos corre, corre, corre viene por el granero hostia estamos demasiado campo abierto ¿no? hostia que hijo de puta que viene atrás mío corre, corre, corre corre por tu vida coño hijo de puta mierda cuidado que me está andando pa'l pelo hijos de puta chaval no me lo vale, vale cuidado, cuidado que me está andando pa'l pelo aquí cuidadito que esto se pone se pone feo vale hostia 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 eh corre, corre, corre vamos John va a pilar John tío corre, corre, corre corre, corre me cago en todo chaval qué locura es esta hijos de puta cabrones de mierda comeros esta hombre dejad de seguirme vamos corre, corre vamos John vamos rápido, rápido, rápido pues que hemos tenido mucho más suerte campo abierto nos podían haber atacado por todos los lados pero bueno lo hemos hecho bien otra opción era con el rehén haberse alejado con él pero bueno supongo que a lo mejor ese rehén era importante porque si no lo hubiese matado directamente y solucionado el problema pero si era escapar con el rehén hasta lo más lejos posible y luego hacerlo era otra opción más inteligente también pero bueno si no el juego no habría acción vale vamos a hacer lo que así vamos a poner esto tomá ahí la pierna que ha pasado aquí ha entrado la cinemática cámara lenta del disparo en la pierna y de repente entró la cinemática ya terminando la aventura, o sea la misión cosa más rara hay un pequeño fallito en la cabeza pero aún así dejaría mancha mancha puedes darle un tiro y ponerte a ver lo habéis puesto por aquí y ponerte su ropa para entrar a la presión sí, dejaría su mancha no puede ser hay detalles y asfixiarlo Ale siempre te va a sacar algo algo que se pueda hacer y asfixiarlo vale, monta el caballo, estupendo nos vamos siga a Shadi ahora Frank ha probado el sigilo como te ha dicho de estrangular ha probado gente, todo tiene solución a esta vida menos la muerte todo tiene solución o algo que hacer para mejorar para mejorar la situación siempre tiene que haber algo a veces la encuentras otras veces no pero siempre hay una manera mejor de hacer las cosas el problema es encontrarlo contando la historia de todo lo que pasó vale, esto vamos a poner aquí prefiero la fusil hostia que he perdido ah no, para te lo quito esto vamos a poner esta y aquí vamos a poner por ejemplo a ver, abajo gracias así así vale para nada las cosas han ido fatal romper el cuello es más rápido es sencillo asfixiarlo romper el cuello que más da más rápido romper el cuello sí chau dijo que no era el momento correcto así que tal vez no ser el héroe como tu imagina tan mucho para que no de la gente se quedó detrás no puedo parar de pensar sobre esto en la banca cuando me agarró él lo ve casi como tenía un momento para hacer algo y no el duch no es el mismo ahora o tal vez no es quien nos pensamos que era alex ya no es un sobresaliente ya es un notable ha bajado la nota vale ahora ya te podemos dar un notable la que está cayendo es de hordapote madre mía amigail aquí está tu marido amigail pero bueno falta lo más importante ¿no? que arthur está enfermo que no le queda mucho oh 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 puede haber pelea entre gallos mire la barba del viento como se va hacia el lado eh dutch primero hay que ayudar a los nuestros oh 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 pero hombre no lo parece dutch eh mentira si uy la banda se separa eh problemas en la familia problemas familiares es gente las escenas son épicas arthur la cosa se complica eh y te queda muy poco mira los ojos como están todos rojos se nota que está enfermo tío voy a contaminarlos a todos no dejan en paz al pobre hombre vale misión completada horario de visita perfecto vale rescatamos a yo que era nuestro principal objetivo vale eh que tenemos por aquí que pasa migail dame las gracias de nada hombre de nada oye esa tormenta es increíble dutch está torcido ten cuidado que dutch puede hacer cualquier locura somos amigos si me si a migail por supuesto de nada lo que más es es como hacer el viaje rápido desde aquí debería dejar de hacer vamos a dormir hasta mañana las clases del profesor freeman morgan freeman el señor freeman teacher ostia tienes una web sigilo.com con freeman ese freeman limitado sociedad limitada mirad como está cayendo madre mía que locura es esta vale hay una especie de nota aquí o algo eso que es examinar carta mary puede ser penelope otro favor más que hay que hacer una misión secundaria ostia Alex pinta bien tu arca tienes bar karaoke bailarina supongo también música de puta madre bueno karaoke no sé de cantar pero está guapo mientras haya bar bar pero barra libre no barra libre vamos a esto vale yo también soy secundaria carta de penelope pero primero principal para terminar el directo vale gente lo que no sé es como se hace el viaje rápido punto de interrogación esto que es nada eso vamos a dejarlo para más adelante más un poco que tenemos que acampar para hacer viajar rápido vamos allá a dónde está la misión mi cabell tenemos que ir otra vez a tomar por saco vale en Annensburg tenemos que ir hasta aquí cerca podemos colocar el caballo sin problemas vamos con el caballo vamos vale si es barra libre yo me apunto cuánto vale la entrada bueno la entrada entiendo que la que la que la cobres pero bueno a ver no pasa nada robamos a alguien y ya está pagamos la entrada hostia me cago en la puta que guanta fe que es esto hijos de puta que manches cariño como duran eh toma que demonios Cómete esa Toma Y no te escapa ¿Este vio todavía? Todo abajo Cómete ese cabronazo Toma Y me saca la cabeza Por listo No te metas conmigo nunca más Pesaditos que sois Te tiro abajo Te meto un escopetazo Primero un puñetazo Y luego un escopetazo en la cabeza Tío Ven aquí Nos andamos con tonterías Ahora aquí Arthur se acaba a morir Aquí no No Perdonamos a nadie A nadie Robar a todos Y pagar la entrada Es mínimo aprobado Vale, perfecto Me parece Buena idea Hay uno Por aquí arriba, ¿no? El que escapó, ¿no? Vamos a por él ¿Dónde estás? Mira, mira, mira Mira, mira Míralo, hijo de terra Toma, hijo de terra ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Puta Toma Toma Payaso Ya tengo matrícula de honor En las clases de ales, ¿eh? Matrícula de honor Incluso más Notable como mínimo No, poco a poco Ya voy manejando también En el juego Se nota que voy manejando mucho Ya el sistema de combate ¿Eh? Lo notáis, ¿no? Ya agarro los enemigos Los tiro abajo Les pego un tiro en la cabeza Les pego polletazos Voy más o menos Estamos dominando ya El tema Bastante bien Voy con la escopeta Tengo dos escopetas Por cierto Toco limpiar Las armas Voy con esta Por cierto Venga, va Es que, joder Justo saliendo del campamento Ya me aparecen enemigos Estos cabrones, ¿eh? Estos son miembros de la mina Estos van a saco Van a melee, ¿eh? Si os dais cuenta Estos enemigos, ¿eh? Son muchos de la melee Y aguantan como Si les pegas en el pecho Te aguantan como 3-4 tiros, ¿eh? Vale Tengo que arreglarlas, gente Hay que limpiar Eh, limpiar Vale, estupendo Limpia Eh, ok Limpiamos otra Esta, por ejemplo No hace falta, ¿no? No ¿Y estas? Sí Vamos a limpiar también un poco O sea, esta estaba ya Madre mía La pobre estaba Totalmente En las últimas Esta arma, ¿eh? Por eso no hacía tanto daño, ¿eh? Yo lo loté, tío Vale, ya está Tenemos ya todo el inventario Todas nuestras Nuestras armas Limpias Eh, Samu Ya tiene matrícula ¿No? Patada Le saqueas Hasta Vile el niño Te tendría miedo Si, si ahora mismo Vile el niño Cuidadito con nosotros Solo le falta Untar el cuchillo Con estiércol Para que las heridas Se infecten más rápido Ostras, ¿eh? Antes de acuchillarlo E infectarlo con caca Primero era Esperar que nuestro dama Atacagase Con el cuchillo Eh, untarlo en la caca Y luego Cortar el cuello Con él, ¿no? Sería algo así, ¿no? Ahora, ahora Los caminos Son peligrosos ¿Dónde estás? Es mentira, ¿eh? Hostia, tiene un cepo En la pierna Vamos a ayudarle, tío Pobre, pobre hombre Eh, saludar Sí, sí Arthur, sí Ayúdale ¿Me das algo? Luego, luego me lo agradecerás Venga, va Te ayudo No pareces mala persona Más bien te da honor, ¿eh? ¿Me das algo? Torniquete ¿Me das algo? O te pego un tiro Ah, vale Eso está bien Si no te voy a matar, ¿eh? Más Más ¿Solo hay munición? ¿Solo hay mierda Munición? Lo mato No, me da pena El pobre hombre Me lo cargo Tengo aquí Tengo aquí un angelito De un lado Y el diablo Del otro El diablo Mátalo, mátalo, mátalo Y el angelito Hombre, no Déjalo Que el pobre está herido Nah, nah, nah Vamos a ser buenos Está bien empleado ¿Por? ¿Por qué? Le damos whisky Mira como bebé, chaval Tranquilo ¿Se me vio la botella entera? El honor, Samuel El honor Es que mola el juego Porque puedes establecer una conversación con los NPCs muy guay Vale, tío Vale, hasta luego Es un cazador, eh Vale, vamos a dejarlo Venga, va, seguimos 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 Nuestro camino Después de haber hecho Algo importante Hemos hecho El bien Antes de morir Queremos hacer el bien Por si Si Vamos al cielo ¿No? Tenemos que hacer buenas Tareas Para que nos perdone Dios Y podamos Nuestros pecados Y podamos ir al cielo Eso es mi intención Por cierto Hay que pagar una multa Por cierto, eh Aquí hay oficina de correos Sí, vamos a la oficina de correos Gente Sí Antes de la misión No, no Enfunda, enfunda Enfunda el arma Enfunda Sí Vale Vamos a entrar aquí Pagamos Tenemos como una carta Mía, tenemos correo Por cierto Vale, pagar recompensa Cinco pavos Tampoco es tanto Y tenemos correspondencia Recibir Carta de Theodore Levin Llegó hace ocho días Recoger todo Vale Documento Vamos a leerla ¿Qué nos dice? Leer Dudo mucho que usted Lea las páginas literarias Pero la historia De las últimas aventuras De Boy Calloway La verdad es Calloway Uno de los últimos Que no tuvimos que matar De los tiradores Ha causado una gran sensación Puede que el salvaje oeste Este en sus últimas horas Pero No las sé de relatos El libro por supuesto Es horrible Una desfachatez mayúscula Una Aguiografía Edulcurada De un hombre Nefasto Pero se está vendiendo Como rosquillas Y lo mejor que tiene Escribir acerca de santos Es que están muertos Gracias a Dios Es el tío que escribió el libro Está vendiendo mucho Un hombre sabio Me dijo una vez Que si uno se dedica A la vida A ser pistolero Solo puede salir ganando O se obtiene la libertad O la gloria Calloway puede que haya Conseguido la libertad Pero yo me llevaré la gloria Y usted puede quedarse Con la satisfacción De saber la verdad Que hay detrás De un célebre mentira O quizá Calloway Se quede con la gloria Y yo con la libertad Aún no lo he decidido En cualquier caso Está muerto Al final te busco matarlo No nos quedé otra Gracias, gracias Una vez más señor Misericordioso Y la mitad de los frutos De la difusión De este disparate Son para usted Cordialmente Teodor Levin Gracias Levin Muchísimas gracias Adiós tormenta Aleluya tío Me venía guay Algo de sol tío Madre mía Venga a la misión La misión que nos dice Vale Una simple visita De cortesía Ok Venga gente Hacemos esta misión Y terminamos el delito Vale Y ya queda poco Ya no me atrevesco A aguantar más ¿Dónde está ella? Por cierto Está por aquí ¿Dónde estás? Mica tranquilo Usa el caballo Para que le dé Para que le dé una coz Y así para hacer Un accidente Y ese sí te pilla Eso ya sería Una locura Que puedes utilizar El caballo Para dar una coz A un enemigo Te sería brutal En esa época En esa época Las huellas Nosotros Posiblemente haya un soplo Es verdad Lo comenté Creo que fue En un capítulo Que joder Que sabían Dónde estábamos En todo momento ¿Dónde estábamos un ratón? Bueno, Mollie Existió claramente Pero ¿Quién más? Tal vez Nosotros Estabamos Descubrimos Descubrimos ¿Quién más? ¿Quién más? Tal vez El tiempo Para las personas Como nosotros Se ha pasado No necesitamos Un ratón Nosotros Estabamos Deberíamos De la ciudad Y Sabían ¿Quién más? 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 He ¿Quién más? Tienes razón Yo creo que Arthur Tiene más madera de líder Que Que Dutch A principio sí, pero luego se está yendo un poco la pinza Me parece a mí Mucho venganza En vez de dedicarse a lo que es importante Conseguir dinero Lleva trases de Valentine Es venganza Quería salvarlo Hombre, si es por ti Dutch estaría muerto Estoy jugando dos juegos Tanto este como el Heavy Rain Con unas historias increíbles De películas sin duda Tanto una como la otra Es para hacer películas De estos dos videojuegos Heavy Rain no sé si vino de algún libro O si Ya fue de hace mucho tiempo Pero Heavy Rain está hecho para hacer una buena serie O una buena película Y este también Una película de Red Red Zone Sería increíble Bueno, no tenemos Nosotros Solo tenemos esto Que ya me he escondido Aquí Vale, gracias Había que ponerse gusto en ese sitio Si no, no te dejaba continuar Malvina Desde que jugaste Little Hope Ha sido un maratón de historias muy buenas Y la verdad que sí Es que Desde que dejé Little Hope Tío Estoy jugando juegos Delicatece Con historias Tremendas Me roba y me rosa Me Me pedí lo mejor Me pagué lo mejor Nos estamos muy cerca Mr. Cornwall Sé que has escuchado esto antes Chances Sir Send a telegram To Goldberg In Nueva York Tell him I won't borrow More than 3.2% Sorry No I have heard it before And get that army man To pay his portage charge Yes sir We are doing all we can Within the confines Of the law The law I think we both know What you can do Metérselas por el ano ¿Sabes lo que pienso de la ley? Que te las metas por el culo Mr. Dinsbury Mr. Cornwall Listen up Dinsbury What's all this about strikes? I bought into this mine Because of mismanagement And I intend to make it a success No matter what the cost It's the wages Folk feel that you Folk feel Business doesn't give Two figs About feelings sir Not two figs It's a nonsense That will bring a plague On both our houses sir Perhaps there is a plague On your house already Mr. Cornwall What do you want sir? I'm not quite sure Just a few students I'm not sure I'm not sure I'm done already Even my best friend here He thinks I'm crazy And like this poor fellow You were talking to My feelings are hurt You robbed me sir And you robbed him Funny world You show a criminal's grasp of sophistry sir I did no such thing You kill I kill You rob No somos nada diferentes Only difference I can see Is I choose Whom I kill And rob And you Destroy everything And you're better I've heard just about Enough I'll tell you what You give me this ship $10,000 And safe passage out of here I'll let you live Se escojona I'll do no such thing You sure Good I prefer it this way Toma Toma por culo Noice Arthur Noice Hello Buah, al otro lado Adiós sombrero Toma, your head, baby Queda otra atrás, ¿eh? ¡Hola! Me encanta cuando disparo y los doy al sombrero, tío Me encanta ¿Cómo dispara el Dutch, eh? Tiene una puntillada de la víctima Toma ahí en el pecho, te ha dolido, ¿eh? Gracias Mirad, ¿veis cómo aparecen los putos críticos en los enemigos en rojo? Os dais cuenta, ¿no? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¿Dónde están? Arriba, arriba, arriba Ahí está, Mika, arriba, ¿eh? Aquí va por él Casi contra... ¡Eh, cuidado, cuidado! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Aquí está el puto crítico Y en el corazón, ¿veis el corazón también como pone crítico ahí? Ahí ¡Zasca! ¡Zasca! Subir arriba Mola mucho eso del ojo del águila, ¿eh? Te marca ahora los puntos críticos de los enemigos Está muy chulo ¡Toma! ¡Toma! Cierra el pico Ya Toma ahí Voy contigo, voy contigo Sube, sube No puedo subir Rapa, 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 rápido Rapa, 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 rápido Como baja Espectacular Espectacular Cáete, cáete, cabrón Cáete Gracias Como suena cuando pegan los tiros en los En las maderas, tíos Como suena, es increíble Lo verdad que está este juego Libera, libera, libera los caballos Cuando pegan los jarrones Suena como rompe el jarrón El sonido del juego es brutal En el combate Cáete, yo me tengo aquí Ha sido un placer pasar la tarde con vosotros Nos vemos en el siguiente directo Gracias, Alex Gracias a ti, hombre Por estar ahí apoyándome, tío Qué crack, tío Gracias, tío Gracias por estar ahí toda la tarde aguantándome Muchas gracias, tío, Alex Vamos Sí, nosotros entrenamos ya también, eh Pasamos esta misión y lo dejamos Tú también, Frank Por supuesto Todos, gente que estáis en el chat Muchas gracias por estar ahí Por apoyarme, tío La verdad que ayuda mucho a continuar, eh Da mucho Muchas ganas de hacer directo Si veis que, oye Por lo menos hay gente en el chat Comentando Que hay gente en el directo Mola mucho Muchísimas gracias Motiva a seguir, gente Que es lo importante Y lo principal Disfrutar Toma Como caen al agua, eh Parece, sí De momento Bien Estupendo Bueno, ya hemos matado al jefazo Corwall Corwall Death Se está yendo Se está yendo, tío No está actuando muy bien Dach Vale Vale, próximo objetivo La planta de petróleo Que raro, ¿no? Ellos hablan Ellos hablan A solas Mika Dach Estarán Estarán Tramando algo Que Que no sabemos Tiene toda la pinta Una supervisita De cortesía Sí Tiene la pinta Tiene pinta De que De que ellos Están tramando algo Por la espalda De la banda A escondidas Mirar a Arthur Cómo está el pobre Está ya quemadísimo Está muy mal Bueno, gente Hemos sabido cosas importantes Sabemos que Arthur está enfermo Le he dicho al médico Que no tiene solución Le ha dado como una especie De una jeringuilla Para aguantar un poco Más tiempo Así que Esto pinta mal Pinta que Arthur Puede acabar mal Esta historia, ¿no? Pero bueno Veremos en los siguientes Directos En los siguientes capítulos Yo me despido de Youtube Aquellos que paséis por aquí Espero que hayáis pasado un buen rato Y Gracias por estar ahí A los de Youtube Si alguno llega aquí Pues Espero que le haya gustado Y si quiere suscribirse Y también pasar por mis Directos de Twitch Que tienes enlace En la caja de inscripción ¿Vale? Chao A los de Youtube